El Cielo Relampagueaba Se oía que rugían los cuernos y el estallar de granadas Se enfrentaban los escorpios gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja, no tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte, no hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope, pero la orden se cumple En sus trocas arregladas de motor y de blindaje Cuando se les da una orden, no hay ninguno que se raye Disparando sin dar cegua, tumbaron uno de la piel El gobierno se enfrentaba con esa temible escolta No había ninguno cobarde pesando sus metralletas Cubriendo la retirada y así escapará tormenta Allá prendieron a dos, a Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego, pa' que escapará tormenta Con él se llevó otros tres de la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín, marmota y también el potro Todos del grupo escorpión, hermandad de los del Golfo La tele, el radio y la prensa los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas, tú que nadie te deja Una del cartel del Golfo de los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión, de la escolta de tormentas